Todavía no se tiene vacunas para el día 11 de octubre, tal como se venía anunciando en algunos medios de comunicación para las edades de 20 a más años, lo que dependerá del Ministerio de Salud que debe dotar de las vacunas, siendo más de 280.000 dosis la que se necesita para la región del Cusco, lo que quiere decir que se deberá esperar todavía los comunicados otorgados por la Jereza, señaló Hilda Pilco, directora de Salud de las Personas de la Jereza. He estado escuchando por algunos medios de comunicación que estaríamos empezando a vacunar el día 11, pero también quisiéramos pedir la comprensión de la población que para que sea efectivo, necesitamos garantizarnos con el stock de vacunas que debe mandarnos el nivel nacional. Entonces, eso todavía no se tiene. Sin embargo, toda la coordinación con las redes de salud y con todos los componentes, estamos tomando los acuerdos y seguramente que no debe pasar del 12, el inicio de la vacunación de este grupo. ¿Cuántas vacunas se necesita, doctora? Más de 280.000 dosis, ¿no? ¿Cuántas vacunas se necesita para la población? Es para toda la región, ¿no? Es una población mayor, es la más numérica y por eso es que también tenemos que prever toda la situación de la logística para este grupo. ¿Y ha solicitado a las gestiones? ¿Ya está solicitado al Ministerio de Salud? Claro que sí, claro que sí. Ustedes saben muy bien por los medios de comunicación que apenas llegan algunas, algunas dosis al nivel nacional, estas también son distribuidas hacia las regiones y no todas las regiones están pues abastecidas en las cantidades que necesitan y una de ellas es la región Cusco, ¿no? Que siempre estamos peleando porque siempre también llegue la cantidad que necesitamos. En la misma tarea ha estado el gobernador en estos últimos días en el Ministerio pidiendo las cantidades que necesitamos. Una de las condiciones para que el Estado dote de más vacunas a las regiones es que culminen las brechas de edades como de 40, 50, mayores de 30 años, habiendo irresponsabilidad de estos grupos etarios quienes no acuden a los centros de vacunatorios para que se inoculen. Otra de las exigencias del Ministerio de Salud es que nosotros tengamos que cerrar las brechas de aquellos vacunados mayores de 30 años y una de las poblaciones un poquito desentendidas, podríamos decir, es los mayores de 30, 40 y 50 años que todavía nos está faltando cubrir. Por esa irresponsabilidad de esta población, otro grupo etario se está perjudicando. Claro, si nosotros mostráramos coberturas óptimas en estas poblaciones, entonces el Ministerio de Salud también no tendría por qué estar poniéndonos reparos para enviarnos lo que necesitamos, pero también por el otro lado entiendan que la dotación de las vacunas a nivel del país también es limitado, ¿no?